Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube Viajando Boy En el vídeo de hoy os traemos a un sitio muy especial y único de aquí de Tasmania Y este sitio es... Mariah Island Para los españoles, Mariah Island ¿Por qué hemos venido aquí? Pues porque nos habíamos pedido el día libre y habíamos planeado hacer un viajecito para pasar el día afuera No sabíamos dónde y al final decidimos Mariah Island Venir a esta isla es perfecto para pasar aquí el día Está muy bien, si estáis por Tasmania y no sabéis qué hacer un día Pues os recomendamos 100% que vengáis a esta islita que solo está a 4 kilómetros de la mainland Ahora os explicamos lo que tenéis que hacer para coger el ferry y tal Y la verdad es que vale mucho la pena Es un paisaje espectacular y está lleno de naturaleza y no vive absolutamente nadie Este lugar tan especial y único de Tasmania tiene algo que ofrecer siempre para todo el mundo Mariah Island es una isla montañosa de la costa este de Tasmania Toda la isla es parque nacional y tiene una superficie de 115 kilómetros cuadrados Se encuentra a tan solo 4 kilómetros de Tasmania De norte a sur la isla tiene solo 20 kilómetros y de este a oeste unos 13 kilómetros Seis y media todavía no ha salido ni el sol ¿Qué hacemos nosotros ya caminando por la calle? Eso mismo me pregunto yo Una buena causa Hemos madrugado, nos vamos a pasar el día Hola chicos Hemos parado aquí un ratito para desayunar A las 7 desde Hobart con el minibus y hemos llegado hace 10 minutos a una hora y cuarto de camino Hora y 10 Hora y 10 de trayecto Para coger aquí, desde aquí cogemos el ferry Pero primero antes de subirnos al ferry vamos a desayunar porque hasta las 9 y media No abre para hacer el check y luego hasta las 10 no sale el ferry Así que algún día llegaremos Vamos a hacer tiempo, vamos a poner un hot chocolate porque hace un frío Necesito ver a un wombat así de bonito En Mariah Island Ya hemos llegado a Mariah Island Have a good day God You too Welcome to Mariah Island Primeras sensaciones de la isla, nos parece que esto es prometedor, espectacular El agua no se va a apreciar en la imagen del vídeo, pero la claridad del agua En esta isla hay varias cosas para hacer Una de ellas puede ser un paseo en bici, otra puede ser por tu cuenta hacer senderismo y visitar algunas rutas de montaña Siempre tienen paisajes que te dejan con la boca abierta Y claro, lo más especial de la isla es ir caminando y ver pues un wombat, algún animalito Y pues te paras, haces fotos, haces vídeos De relax Esperas a tu pareja que acabe de hacer vídeos Sí, sí Esta isla no hay absolutamente nada, o sea, por no ver no hay ni un bar Una zona que hay casitas así de madera típicas Pero son como de administración o antigua penitenciaría que es como un mini museo y tal Lo más fuerte es que hay muchísimos animales en plena luz del día Vas a encontrar wombat cien por cien, hay muchos canguros tambien, hay muchos walabis Hay muchísimos animales Como hemos dicho, no hay ningún establecimiento por aquí para comprar pues ni agua, ni bebida, ni comida, ni nada Sí que es cien por cien recomendable que os traigáis todo de casa Planead bien como vuestra escaparita y sed previsores, haced comida de sobra, mucha agua porque vais a estar caminando y tal Aunque sí que es verdad que el ferry sale desde Tribuana y ahí pues vas a poder encontrar algún supermercado o alguna cafetería Entonces ahí puedes aprovechar si no has sido tan previsor como otros y se te ha olvidado comprar alguna cosita, algún snack o alguna botillita de agua pues ahí puedes aprovechar En este lugar mágico encontrarás una gran diversidad en cuanto a su fauna Pero destacar que este lugar no fue tan bonito en el pasado, más bien era un infierno para algunos Durante la primera mitad del siglo XIX muchísimos presos fueron enviados por soldados ingleses hasta esta isla, hasta Mary Island Utilizaron Mary Island como muchos otros espacios en Tasmania como cárceles para los presos Debido a que esta situación era insostenible acabaron cerrando todas las cárceles Y hoy en día se mantienen tres edificios que en su día fueron utilizados para mantener a los convictos Todos estos edificios son reconocidos como patrimonio mundial por la UNESCO Y además el gobierno australiano declaró Mary Island como parque nacional en el 1972 Los primeros habitantes de esta tierra eran los aborígenes que vivían aquí hace miles y miles de años Hasta que vinieron los europeos y se asentaron en esta zona Todo esto fue encabezado evidentemente por el capitán James Cook Además la isla fue utilizada como zona estratégica para cazar ballenas Y acordaros de si os está gustando el vídeo, dadle un buen like ¡Gracias! 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 ¡Ajie saca! ¡No perdáis! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!